Buenas tardes, mi nombre es Karen Muñoz, de mi colega es Carolina Albornoz, somos bibliotecólogas documentalistas de la Biblioteca de la Universidad Católica Sintra Enríquez. Bueno, primero que todo queremos agradecer la invitación a la Universidad de Cuyo por la invitación a esta jornada. Bueno, estamos aquí en representación de la dirección de biblioteca de la Universidad Católica Sintra Enríquez. Les comento que la universidad es una institución privada de formación salesiana con aproximadamente 3.000 alumnos. Está dirigida principalmente a los sectores vulnerables del país. Y bueno, este punto es muy importante porque desde ahí nace el programa de competencia en información que va a detallar mi colega Carolina Albornoz. Bueno, hola. Tal como decía Karen, nosotros representamos a la Universidad Católica Silva Enríquez, la cual está dirigida a los sectores más vulnerables de la población. Es una universidad privada, pero dentro de la ciudad de Andrés. Entonces, al ser dirigida a los sectores más vulnerables, lo primero que se hace al ingresar a la universidad es una encuesta de la caracterización del alumnado. Esto lo hace la dirección de docencia de la universidad. Ellos le aplican una encuesta y después de esta encuesta se comienza a hacer la validación de los datos. Y dentro de ellos está la formación que los alumnos tienen cuando salen del colegio en el área de la alfabetización. Y esta encuesta se ha realizado desde el año 2008 en adelante. Nosotros como dirección de biblioteca tomamos este informe, lo empezamos a mirar, y vimos que se evidenciaba mucho la carencia que tenían los alumnos que ingresaban a la universidad en el manejo y el uso que les daban a la información que estaba formando electrónico. O sea, muchos de ellos no tenían idea de cómo utilizar las herramientas que tenían en la casa. Si bien el 92.2% de todos los alumnos que ingresan tienen computadores en sus casas y tienen acceso a internet, el estudio arrojó que un 93.5% utilizaban el computador para hacer los trabajos que les daban en el colegio. Utilizaban el PowerPoint, el Excel, y un 5.2% eran los que manejaban otros recursos como eran bases de datos o buscar información en internet. Entonces nosotros tomamos estos datos y nos dimos cuenta de la carencia que ellos tenían en esto del uso de las tecnologías de información. Por lo tanto, dentro de las prioridades de la biblioteca fue potenciar las TICs mediante la formación en competencias informacionales. Nosotros nos propusimos como eje estratégico principal que esto se potenciara y con una visión a largo plazo, que ojalá no sea muy largo, que es, como decía Karen, nosotros logramos realizar un lectivo de formación en competencias de información, pero la idea de nosotros es integrarlo al currículum de la universidad. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y hemos luchado por eso y nos ha costado un poco porque, tal como se ha dicho en otras ponencias, el alto mando de la universidad no se da todavía muy bien cuenta de lo importante que es que los alumnos estén alfabetizados y sepan desarrollarse dentro del ámbito de las nuevas tecnologías. Y no solamente los alumnos, sino también los docentes. Entonces, nosotros, partió el 2008, partió el programa de competencias de información y se generó esto con una instancia de apoyo con los profesores del área de educación física. O sea, algo bien curioso es que en el área de educación física, los profesores estaban bien, ellos manejaban un poco todas las tecnologías de información, nosotros también estábamos enfocados a eso y con el apoyo de ellos, nosotros llegamos a crear el programa de competencias de información. Bueno, como todo, permite a los alumnos ser autónomos en la búsqueda, en la gestión y la organización y evaluación de la información. Eso era lo que nosotros pretendíamos con generar este programa. Y lo primero que nosotros hicimos fue organizarlo en módulos. Nosotros presentamos un proyecto, no fue como que fuimos a donde la autoridad dijimos ya, vamos a, queremos un programa, sino que tuvimos que presentar un proyecto para que ellos tomaran en serio lo que nosotros queríamos realizar y organizamos en módulos y los contenidos los adecuamos al nivel y a la carrera que nosotros queríamos dar en el programa. Nosotros dividimos el contenido en nivel básico, intermedio y avanzado dependiendo de los niveles. Por ejemplo, allá los alumnos de primer año son en nivel 100. Entonces, nos dividimos por niveles y hasta el nivel 700, nivel 700 que son los que ya están haciendo sus tesis. Entonces, nosotros presentamos unidades, que aquí ustedes van a ver las temáticas que tenían. La unidad 1 que eran las competencias de información con la introducción, el módulo que era la organización de la información, etapas de una investigación, cómo presentar una investigación, cómo la unidad 2 que era la búsqueda de la información. Bueno, y así sucesivamente como ustedes ven, y nosotros presentamos esto. Lo que pasó es que al presentárselo a los profesores, ellos encontraban que esto era muy extenso, por lo tanto empezaron y seleccionaron solo lo que a ellos les interesaba. Y en un principio se vio lo de búsqueda de información, la unidad de recursos de información electrónica y búsqueda de información. Esos fueron los dos módulos que nosotros empezamos a desarrollar desde el año 2008. Y estos módulos los dividimos. Por ejemplo, como yo les dije que era a nivel básico, el tendario y avanzado, a nivel básico, que eran los alumnos de primer año, nosotros quedábamos solamente una clase, que era una introducción a las bases de datos, a buscar en Google App, buscar Google Académico, que tampoco lo conocían. Y luego, los niveles ya como más avanzados, les dábamos tres clases. Y esas tres clases eran, bueno, les mostrábamos cómo hacer búsquedas en bases de datos, les presentábamos también cómo realizar bibliografías. La universidad trabaja con el formato APA, por lo tanto nosotros desarrollamos un documento, demostrábamos cómo desarrollar las bibliografías. Y al final de las tres clases nosotros les tomábamos una encuesta que diseñamos para saber qué impacto tenía el programa de competencias en él. Aquí ustedes ven cómo fue avanzando desde el año 2008 a 268 alumnos capacitados, al año 2011, donde vamos en 967 alumnos. Bueno, Karen dijo que la universidad es pequeña, tiene 3.000 alumnos, por lo tanto 967 capacitados, para nosotros es bastante. Y los programas que más se han capacitado ha sido Educación Física, que fue en el que nosotros partimos con el apoyo de los profesores, que son 16 programas de capacitación que se han realizado. Luego sigue Investigación Educativa, Pedagogía, que también son las carreras que más se desarrollan en la universidad, para luego seguir con Trabajo Social. Entonces nosotros tomamos las encuestas que nosotros hacíamos a finalizar las clases y las analizamos y vimos lo que contestaban los alumnos. Y realmente ellos encontraban que era muy poco el tiempo en tres clases. Ellos la verdad es que no quedaban totalmente, no se sentían totalmente integrados. O sea, ellos necesitaban un poco más de tiempo, porque no hicieron saber, para desarrollar ya las competencias. Por lo tanto nosotros, este año, al final, no, al final, el año pasado, al final del año pasado, nosotros decidimos presentar un proyecto para crear una actividad curricular electiva. Y presentamos el proyecto a los directores académicos. Presentamos el proyecto y les pareció bastante bien. Por lo tanto, comenzó a realizarse, diseñamos todo el programa el año pasado para poder implementarlo este año, a principios de este año, marzo. Y desarrollamos la actividad curricular electiva PCI, que se llama. Esta actividad curricular, bueno, la modalidad es presencial, pero en realidad es también presencial porque la desarrollamos en el módulo. Son cuatro horas semanales con dos clases a la semana. Es una actividad obligatoria. Por lo tanto, tiene notas, tiene evaluaciones. Las herramientas de apoyo que utilizamos, como les decía yo, es Moodle y, bueno, y Prezi, que las presentaciones las hacíamos en Prezi, no utilizábamos Powerpoint. Y aprovechamos de mostrarle también a los alumnos que, aparte de Powerpoint, hay otras herramientas de presentación de documentos, de presentación de... Y los contenidos que nosotros realizamos, esto es importante porque empezamos de lo más mínimo hasta lo típico que son enseñar cómo utilizar bases de datos. Acá los contenidos, por ejemplo, los dividimos en unidades y la primera era la era de la información. ¿Qué les enseñamos? Lo primero que enseñamos, que era dato, que era información, que era conocimiento. La diferencia que había entre estos tres temas, el ciclo de la información, la sociedad de la información, la relación histórica y sociológica. También se dio una cosa bien curiosa que lo ligamos un poco, iba como más que nada a toda la sociología aquí dentro de relación histórica y sociológica. También tuvimos el tema, tocamos el tema de la dictadura militar, de la información, cómo se desarrolló en esa área. Luego pasábamos a la unidad 2, que eran nuevas alfabetizaciones. Aquí nosotros les enseñamos qué era una alfabetización, qué eran alfabetización digital, las iniciativas que a nivel nacional nosotros estábamos desarrollando, por ejemplo, el proyecto LASER, ligado más a la educación, la brecha digital, el gobierno electrónico. Y la última unidad fue la búsqueda de recuperación de información, en donde nosotros les enseñábamos acá la recuperación de información, las bases de datos, la web 2.0, enseñábamos también WebQuest, todas las TICs que se aplicaban a la educación. Bueno, como yo les decía, la herramienta que nosotros utilizamos fue la plataforma virtual Moodle. Y les vamos a mostrar un poquitito cómo nosotros... Nosotros hicimos interacciones mediante foros, cuestionarios, bibliografía de apoyo, teníamos subidas en el Moodle, y link a otros sitios de apoyo que a ellos les interesaba. Y acá nosotros vamos a entrar al Moodle para que ustedes vean un poco cómo está... Bueno, acá estamos en la página de la universidad. Dentro de la página de la universidad, en campus virtual, en campus virtual nosotros vamos a encontrar un link que nos permite ingresar a todos los cursos que nosotros tenemos montados en Moodle, en la plataforma. Importante decir que nosotros para esto hemos trabajado en conjunto con profesores que nos han creído lo que hemos querido hacer con el campus virtual, que también nos ha ayudado mucho a montar los cursos. Y lo que nos falta, es verdad, es el apoyo de los rectores. O sea, a nivel ya más arriba es lo que a nosotros nos falta, porque como yo les decía, nos pretendemos que este curso sea obligatorio. Y que sea obligatorio desde el comienzo, cuando entran los alumnos, que se ingrese al currículum de los programas que tiene la universidad. Entonces acá nosotros, si ustedes ven, está formado así. La plataforma Moodle, en donde nosotros tenemos las unidades que vamos desarrollando. El alumno puede ingresar desde su casa, puede bajar sus documentos, puede ver las actividades que han hecho, están los foros. Y bueno, eso es más que nada. Bueno, y como les digo yo, las conclusiones que hemos llegado, y con todas las ponencias que yo he visto, que es bastante importante el apoyo de los directores, el apoyo de los rectores de la universidad, porque ellos son los que tienen que creer en el proyecto para poder desarrollarlo. A nosotros, como les digo, nos ha costado mucho eso. Estamos en eso, estamos tratando de que el rector crea en esto, porque de verdad es que es bastante importante. Y no solo para los alumnos, sino que también para los docentes, porque hay muchos docentes que tampoco están capacitados en TIC. Entonces, eso es lo que queríamos presentarles. Gracias. Aplausos